Now you never showed up to me, do you remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, 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 hallelujah. Como el sentir Zuliano, que molleja de DJ, más Zuliano que el puente sobre el lago, aquí está DJ Rubén Filoria. La voy a tocar a pie, al son de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero, que la toca como es. La voy a tocar a pie, como Rafael Rincón, Firmo Segundo, Imaón, Miriam y Irene Manuel. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. Y la va llevando por Venezuela, este es mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. Bueno señores, bienvenidos otro viernes en tu programa Activo Perono Pasivo, que buena joda. Sí señor, me encanta porque estamos preparadísimos, venimos ya de esta previa, de este predespacho. Mira, me gustan mis luces, ¿qué te pasa? Estoy brillando como el sol. Tan bellas tus extensiones. Gracias mi amor, mis extensiones brillan como yo. Sí, con luz propia. Eso. Está artificial y quema las lucecitas. Pero bueno, ya venimos del especial de Navidad y seguimos con este especial de Navidad, estamos todos contagiados de este aroma navideño, esto está divino, aquí huele a pequeño pastelito de Navidad. ¿Y no comí nada? Ninguna, ninguna de las anteriores. Nada, bueno que... Yo no como llegué tarde menos. Viste, por llegar tarde, pero como dice el avión en los últimos serán los primeros. Y estábamos todos divididos, estábamos por partes, estábamos así uno aquí y el otro allá, todos salteados. Estaba bien sabrosa la cosa, estábamos pasando bien chévere. Sí, vale, sí, sí, estuvo. Pero ahora sí estamos juntitos. Estuvo bastante dinámica la... Ok, me siento la lámpara de la relación. Bueno, ahora sí, vamos a presentar el programa, ¿sí? Claro que sí. Pero vamos a hacer un paréntesis dentro del programa porque esta noche nos acompaña nuestra amiga Simone. ¿No? ¿Lo dije bien? De Sin Fronteras. Perfecto, de Sin Fronteras. Un aplauso para ella, claro que sí, bravo. ¡Bravo! Bravo, bravo, bravo. Claro que sí, claro que sí. Hoy está bendecida. Por supuesto. Bendecida a Fortuna, ¿puedo pedir un deseo? Bendecida a Fortuna, ¿segura? Pídalo. Si no se cumple, ya sabes que César falló. Pa' ir, pa' ir. No me hagas... No, 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 no se puede decir. Bueno, señores, vamos a presentar el programa así como siempre lo venimos haciendo. La semana pasada salió excelente. Desde la semana pasada. Desde la semana pasada. Vamos a presentarlo bien, por favor. Adelante, presentarlo tú primero. Bueno, arranco yo entonces. Contentos, felices de llegar a ustedes nuevamente. Otro viernes de Radio Capital. Otro viernes de Qué Buena Joda. Recuerda seguirnos en redes sociales. Arroba Radio Capital. Ahora en todas las redes sociales. Facebook, también en la página web nos pueden seguir. Nos pueden escuchar también a través de Instagram como Arroba Radio Capital. Ah, recuerda también seguir Arroba Qué Buena Joda Oficial. Y por supuesto, Arroba Coco Merino. También seguir a mi pana, co-conductor de este programa. Arroba César Castejo. Y sí, buenas noches amigos. Comenzó tu programa de Tío Pero No Pasivo. Qué Buena Joda. Otro viernes lleno de buena música, buen movimiento y buen humor para ustedes. Aquí acompañado de mi amigo Coco Merino, K-O-K Merino en Instagram. Nuestra amiga Simone que anda ahí en las nubes. De Cifrote. Arroba Soy Sin Motiva, ¿no? Sí, arroba Soy Sin Motiva, hashtag Sin Fronteras. Hashtag Sin Fronteras. Así presentamos otro programa divertido para ustedes. Para llevarles el mejor entretenimiento. La jodedera. Para pasar el rato de una manera diferente como lo tenemos aquí para todos ustedes. Para compartir, para compartir. Porque de eso se trata la Navidad. Es correcto, es correcto. Y bueno, no solamente la idea, pasa que el venezolano es así. El venezolano es así. Es así. Se trata de compartir, de hacer algo siempre en grupo. De conocernos, porque pues muchas personas pues escuchan la radio y ven distintos programas, pero créanme que hasta ahorita Navidad empezamos a conocernos, a compartir los unos con los otros. Por supuesto. Y eso no solo nos forma como familia y equipo de trabajo, sino que también nos apoya. Muchas veces pues en el día a día, trabajar, venir a la radio, la radio es un momento de felicidad como siempre, les comento, es un momento de alegría para todos. Pero tener ese momento de alegría y compartirlo con personas que son felices haciendo lo que hacen es maravilloso. A mí me encanta cómo hablas, Simón. Sí. Qué lindo, ¿verdad? Suavecito, bajito. Mis luces brillan más. Mira cómo se brillan hoy. Uf, estás sudando. Ya, ya, ya. Algo me dicen aquí, estás transpirando. Ya, ya, ya. No, 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 de verdad. Qué bien, ¿verdad? Son así palabras como que motivan. Te sientes así como feliz. Estoy contento. Ahora estoy contento. Sí, sí, motiva hasta sin frontera. Ya saben, chicos. Síganla de una vez. Y, Simón, algo importante. ¿Te gusta la gaita? Sí, sí, sí. ¿Qué gaita más te gusta? Ay, 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 ay. Bueno, déjame decirte que de verdad yo por la Navidad. Entonces no te gusta la gaita. Eres una mentirosa. No, no soy mentirosa. Yo sí la escucho, pero no es algo que... Ah, entonces no voy a decir que te gusta si la escucho. Pero te gusta, te gusta. Ah, no, no. Se tiene pinta de vallanatera. Ay, hombre. No. Olvidarles es imposible. Reggaetón, reggaetón de Nacho. Mírename tres veces. Reggaetón. Reggaetón de Nacho. ¿Y qué recomiendo este? Si me olvides reggaetón, dale. ¿Qué es eso? Dale, don, dale. Soy demasiado viejo. Si le pido reggaetón, dale. Viejísima. Yo te escuché eso, viejísima. Yo te escuché, dale, dale, don, dale. No, no, no. Para que se me va la yale. Para retimar los buenos meneos. Que se repare el hotel. Dale, dale. Ahora se le da una nueva. Esa de reggaetón, dale, es de J Balvin. Es de J Balvin. Ahora se le da una nueva que se llama reggaetón. Sí, reggaetón. Que bendice reggaetón. Pero no es la misma. Y ya tú sabes que comamos como dice Tego, el de la vallarde. Algo así, mano. ¿Ah? Algo así. Dicen Tego, la vallarde, el tiki-taki. Hay varios temas que salen a revisar en ese tema. Usted tiene que ver estos pasitos que estás haciendo aquí a la nueva, César. ¿Cómo se baila? Como dice Tego, el de la vallarde. Eh, 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 eh. De verdad que estos son los ojos de verdad. César, ¿a ti te gusta la gaita? Sí, me encanta, por cierto. Hermano lo sé, hermano. ¿Tenemos otra cosa en común? Sí, sí, me encanta la gaita. De hecho, mi inspiración para tocar el instrumento de cuatro. ¿Cuál tocas? El instrumento de cuerdas, llamada cuatro. Te pongo. Eh, no voy a contestar la cuestión. La guitarra chiquita, la guitarra chiquita. No, ese es el ukelele. Ah, entonces, la otra, la que tiene. La que tiene cuatro cuerdas, nada más. Fue la gaita Y hay un trato muy curioso, yo nunca fui a Maracaibo Yo tampoco Yo solamente una sola vez, un viaje que hice afuera de Venezuela El autobús El avión recogió pasajeros En el aeropuerto de La Chinita Y de ahí se desvió al rumbo donde nosotros íbamos La única vez que visité Maracaibo Y de hecho yo nunca entré a Maracaibo Y sí, yo fui para Maracaibo Y me contagié de las gaitas Y de ahí, no, no, no Y fíjate que ya lo importante de lo que acabas de decir Pues muchas veces vivimos en Venezuela Pero hay cosas que no conocemos Hay estados que nunca hemos ido Confieso que nunca jamás fui a la capital Yo nunca he ido a Caracas ¡Nunca he ido a Caracas! No, 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 espérate ¿Cómo no vas a ir a Caracas? Ya va, ya va, ¿de dónde eres tú? De Orquícime, tú ¿Y nunca fuiste a Caracas? No, pasé por Caracas pero para irme a otro lado Te pasate, te pasate Bueno, yo puedo decir algo más satisfactorio El único estado de Venezuela Me falta conocer es Maracaibo ¿Es el único? Es el único que me hace falta ¿Cuál crees tú que es el lugar más bonito de Venezuela que han conocido? No, si te lo digo te aturdo Te lo digo sin que me quede nada por dentro Lechería, mi hermano Las playas de Mochima Son buenas Son muy buenas De ahí soy yo Muy buenas, muy buenas ¿Y esta trencita así bella? Me la hice allá No es por nada No, no te estoy hablando de Gran Sabana Pueblo ¿Es una Gran Sabana? Palmonte 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 Acampar Yo para eso es el río y todo Tú eres mal pobre No, no, no No de mal pobre Pero es que no, no, no Yo con los animalitos y los mosquitos y los insectos no me llevo bien Me dan burro de miedo Mira, aquí es el gaitero Le dan la culebra Nuestro amigo Baudilio Baudilio de Gaiteros de Cabe ¿Tiene nombre gaitero? Baudilio Baudilio, sí, por supuesto Suena así como Betulio A Neguito Borja Dice que los roques Los roques Yo nunca fui a los roques No, mano No fui a los roques, no fui a la tortuga, no fui a Morrocoy Mira, yo soy a Morrocoy Morrocoy es ahí mismo Yo tampoco fui Qué gris somos Esta gente no tiene Gran sabana desde Puy hasta los ríos Por supuesto, la gente de Neafur también anda interactuando acá Dice, dijo Simona, la mejor conductora Qué bello Y ellos tienen el mejor pollo Bueno, como sigues diciendo Chamo, no sé, me están preguntando por qué me corto la cabeza Pues es que no tengo Ay, papá, llévatelo No tengo donde poner teléfono ¿Sabes qué? A mí no me gusta hablar de mis viajes Porque siento que la gente piensa que uno es hechón o algo por el estilo Tenemos que tener un parálogo Chamo, ¿verdad que no puedo? Un parálogo Algo ahí Ah, exacto, exacto Mira, locura Sabes que fui a los roques Y hago una cuestión Pago extra Donde seleccioné mi propia langosta Te metes a bucear Un pago extra Casi tú la buscas, la garra Habla claro cuánto pagaste Baja con el otro Con el otro Bueno, no es un buzo El otro El otro es un carrito Y tiene más pulmones Más aire que sangre Bien Entra Tú le dices Y ya está en abogado Desde que entró Agarra las pinzas Te las sella Y te entrega la langosta Y tú subes con tu langostita Y te la cocina Y te la cocina No, eso está demasiado Buenísimo 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 Un saludo a mis panas De AGW Films AGW Films Que son los panas Que me Mano, pero quítate esa vaina Yo no sé que le pasa No, es que me queda bonito Le pasa que le encanta un cordón ¿Cómo? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué dijiste? Que le encanta un cordón Ay, locura Cordón 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 Ellos son los panas Que me hacen las elecciones de fotos De verdad, excelente Fotógrafo Wilkins Rivero A mi pana Siganlo en sus redes sociales También AGW Films En Instagram En su página web también También puede seguir a mi pana Wilkins Rivero ¿Sabes de qué nos olvidamos? ¿De qué nos olvidamos? De los controles Él nos controla una dirección Técnica No, ya Ya pa' qué Ya listo Fernando Andrade Ya cae Tenemos que decirlo Porque él le prevé Y mira como te dice No, no, dale Bueno, pero porque tú eres así Ya no importa Porque tú eres así Dale, dale Pero él sabe que nos quiere mucho Sí, Fernando quiere Que nos vayamos ya Ahí te dice Que me quieras a mí Y te saines conmigo Ah, solo a él Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Y yo así de bonito No te gustan mis luces, ¿verdad? Mira, y a mí no me quiere Fernández Y entonces Chamo, estas luces dan calor De verdad Mira, vamos a poner una valla aquí Y se está todo Sí, sí Se se mueve para manos Todos sal tú Ya, apágame el micrófono a mí Listo No, no, mentira Él te lo apaga Pé, gato Mira, le vamos con un corte musical Algo movido Para empezar O de gaitas Puede ser Tiene que ser de gaitas Por supuesto Porque estamos en Navidad Estamos celebrando Navidad Estamos en Navidad Cercano Claro, claro Hoy es 21 de diciembre Día del espíritu de la Navidad Así que Sí, señor Nos vamos con gaitas Un excelente tema Y venimos con más De qué buena Qué buena qué Qué buena joda Muy bien, ya regresamos Llévatela Encuentos por el encanto Por el mágico embelezo De esta tierra esplendorosa Prenada de hombres guerreros Prenada de hombres guerreros Suerto de grandes gaiteros De musas, versos y prosas Patio de grandes gaiteros De musas, versos y prosas ¿Quién no se alegra de haber nacido En esta tierra gratificante Llevar la gaita como estándarte Con los momentos que hemos vivido? Ahora tomémonos de las manos Y me responden sinceramente Todos ustedes si no se sienten Hoy orgullosos de ser azulianos Para un loro migajón Para un científico el átomo Palco, chino, coche, plátano Por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora Cuatro, charrasca y algo más Si las maracas no están de moda Que vaya diablo La moda de igual manera van a sonar Para un loro migajón Para un científico el átomo Palco, chino, coche, plátano Por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora Cuatro, charrasca y algo más Si las tamboras no están de moda Que vaya diablo La moda de igual manera van a sonar Para el zuleano la gaita, hermano ¡Claro, primacho! Si vos le ofrecéis a un loro Cinco gramos de caviar El loro se vuelve un toro Y de la rabia te va a cachar Si vos le ofrecéis a un loro Cinco gramos de caviar El loro se vuelve un toro ¡Rrua, rrua! ¡Dame salvo, payaso! Para un loro migajón Para un científico el átomo Palco, chino, coche, plátano Por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora Cuatro, charrasca y algo más Si la charrasca no está de moda Si los furrucos pasan de moda Que vaya diablo La moda de igual manera van a sonar Para un loro migajón Para un científico el átomo Palco, chino, coche, plátano Por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora Cuatro, charrasca y algo más Si la charrasca no está de moda Que vaya diablo La moda de igual manera van a sonar Si le lleváis a un cochino Macarrona con bistec El cochino te habla inglés Donde se ha visto un cochino fino Si le lleváis a un cochino Macarrona con bistec El cochino te habla inglés Oh, oh, come on here Pobre, please Pobre, please Para un loro migajón Para un científico el átomo Palco, chino, coche, plátano Por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora Cuatro, charrasca y algo más Si el contrabajo no está de moda Que vaya diablo La moda de igual manera van a sonar Para un loro migajón Para un científico el átomo Palco, chino, coche, plátano Por costumbre y tradición Sin la transculturación Para la gaita, furro, tambora Cuatro, charrasca y algo más Si el piano y cola no está de moda Que vaya diablo La moda de igual manera van a sonar Aquel que ose la gaita Meternos gato por liebre Es mejor que se esmo llegue Y que se detenga por Dinamarca Y bueno señor, regresamos con tu programa Tío, pero no pasivo Que buena joda En medio de una selfie Recibimos el programa y lo abrimos Después de unas gaitas Sumamente sabrosas, deliciosas, suculentas De esas gaitas que nos recuerdan Tanto a Venezuela Tanto a las fiestas Pero no solamente que se escucha en diciembre Mucha gente lo escucha en noviembre, diciembre Yo Y parte de enero No, yo la escucho todo el año Desde agosto No Desde agosto la ponen en la radio Pero por mi la escucho todo el año En Spotify En Spotify Publicidad muchachos Algo que caracteriza también a Venezuela Es que a partir de agosto Ya tu empiezas a escuchar las gaitas Acá pues, bueno Yo creo que las luces no las ve Las gaitas Mira, no se si es porque Estamos en ese duelo Por decirlo así De adaptación Pero aquí no hay ambiente navideño No Ya lo habíamos dicho Aquí no hay ambiente navideño, loco Claro, porque recuerda también Que el trabajo, las cosas Tu vida cambia cuando emigras totalmente Exacto Y eso te absorbe de tal punto Pero tú en Venezuela Tú en Venezuela estás en un problema Con chaletas sin trabajo Y todo Pero hay ambiente navideño Sí señor Hay ambiente Están las luces Están las coronas Está todo pues Ya, bien chévere En el trabajo El arbolito Eso Los intercambios de regalos No lo hicimos nunca, ¿verdad? ¿Qué? En el cambio de regalos Acá no No hicimos intercambios ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo fue muy efusivo Todo fue algo así Este De De improvisto Ah, pero ¿sabes qué podemos hacer? Hola Llegó nuestro amigo Jorge ¿Sabes qué podemos hacer? Saavedra El fotógrafo Oficial de que buena joda A honor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Un intercambio de palabras ¿Me entiendes? Intercambio Hacemos como que El mismo sorteo Del intercambio de regalos A cada quien le se le dedica A cada quien le dedica unas palabras A alguien O le hace una carta a alguien ¿Se puede hacer ella en la noche En el restaurante? Ah, bueno Pero yo tengo un poema Para decirlo Dale Yo también En el programa Dale En el programa Dame mi aguinaldo No seas maluca Yo no quiero a Yacan Yo lo que quiero es ¡Eh! No lo digas porque está como Tergiversada la cuestión Yo lo que quiero es educación Claro Amor Comprensión Cariño Más nada Eso es lo que yo necesito Publicidad La momento de publicidad Para César Sí, sí, sí No, no, no Perfecto César Cada loco con su tema ¿No? Claro, por supuesto ¿Qué le pidieron al Niño Jesús? A ver Yo le pedí salud Creo que es lo único Que le puedo pedir Ahorita de grande Salud interna, física Y Mental Y salud De brindar también O sea que nunca me falten Las dos salud Ni una ni la otra ¿Tú qué le pediste al Niño Jesús? Bueno yo realmente Le pedí volver a ver a mi familia ¿A? ¿A qué tiempo tienes tú aquí? Yo tengo tres meses Porque tengo un año fuera de Venezuela Ah bueno sí Tú me lo comentaste No, yo también Si supieras Yo tengo dos meses aquí Extraño a mi mamá Y a mi hermana Y a mi papá Como no tienes una idea A toda mi familia Realmente a mi abuela Mis tíos A mi primo A todo el mundo Me encantaría pasar Uno de mis deseos Este 31 de diciembre Va a ser Volver a pasar la Navidad En casa con toda mi familia En Venezuela Comiendo llacas, panes, jamón Sí señor Divino Yo creo que ese Es el regalo Ese deseo va a ser común Para todo ¿Verdad? Sí, yo creo que eso Es ya común Ya Ese es el deseo común O sea no porque estemos mal Hagamos un bolso Entre todos los venezolanos Y compramos el pasaje a uno Y así vamos Exacto De peso en peso Lo matamos De uno César Ya que dices Que a ti sí te gusta la gaita ¿Cuál es tu gaita favorita? Mira Siempre las gaitas Que hablan de Maracaibo Bien Que hablan de la chinita A pesar de que todas las gaitas Te gusta de marino que la graizuliana La graizuliana Cuando salió popular De rodillas va a implorar A su patrona Y una montaña de oraciones Quiere dar Sí, claro Esa es muy buena Hay otra que se llama La de Tanto Trabaja Y no tengo Eso no es gaita Eso no es gaita Trabaja Y no tengo Eso es de la Villa Caracaboy Dice Y no tengo No Ni por casualidad No No estaba cerca Mira ¿Sabes qué? Esto es un paréntesis Que voy a hacer Porque Cuando ¿Sabes el personaje del Junio? Ajá Bueno El personaje del Junior Fue creado a raíz de esto Bien De que De que Había locutores que decían Cosas que no están en contexto ¿Sabes qué tal? No te estoy cayendo a pedra Ni nada ¿No? Obviamente Pero De verdad Mira que Simón Entiende muchas palabras Sí, ¿no? Está en tu subconsciente ¿Sabes? Y el Hizo el Que decía La cumbre del saber La montaña del entendimiento Bueno Hoy vamos a regalar Un pasaje a Madeira A la ciudad natal De Pinocho O sea Decían Barbarias Dentro Dentro de la cuestión Lo dije A pesar de que te agarre eso En el aire Y que a mí no Porque lo quería decir Desde que vi a Emilio Y no he tenido la oportunidad De No me vino a la mente eso De citar algo de De citar Lo del El personaje Del Junior Ok ¿Y qué más me vas a decir? ¿Completa la idea? No, ya no ¿Va nada? No, eso Dice el paréntesis Si puede eso lo cierro ahora Volviendo al paréntesis Las gaitas ¿Bien? Las gaitas A mí me encanta Cualquier tipo de gaita ¿Tu favorita? Mi favorita La 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 Ahí Ahí Hay una gaita Gran Coquivacó Que se llama Aló 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 Presidente Aló Que quiera hacer Con nosotros Está muy Muy buena Una gaita En reclamo El gobierno de Venezuela Que es muy vieja Y Imagínate No ha enviado No ha enviado nada De lo que dice Que si le podemos decir A Fernando Que nos consigue esa gaita Este Aló Presidente Se llama Aló Presidente Aló De Gran Coquivacó O Gran Coquimba No me acuerdo ¿Sabes que lo curioso Yo era de un No la he escuchado? No Yo de la nobleza De donde la vida es dura De un ranchito sin pintura Esa También me gusta No recuerdo muy bien el nombre de esa Pero dice Quien te llenará de besos Quien te hará sentir amada Y quien llevará las flores A mi última morada Quien jugará con mi perro Y quien dormirá en mi cama Y quien llevará en silencio Un secreto sobre mi almohada ¿Quién será? Y hay otra Y hay otra ¿Qué es? La popular No ¿Será que estamos en la misma? Sin rencor Ahora te digo Que lo nuestro ha terminado Que ese bello amor sagrado Para mí No tendrá olvido Y eso donde solamente Tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y el mío En sutil y tierno amor Y os unieron Ardientemente Y así siempre haré pasar Que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque en mi tierra pensar Son bellas cosas Que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas Que no pudimos lograr Por supuesto Nosotros merecemos un aplauso Este año lo vamos a lograr Este año lo vamos a lograr Falleció Hace muy poco Pero llevo su legado Me encanta la gaita Me fascina Y cada vez que la escucho Lo recuerdo como el mejor gaita Lo del mundo Así es Siempre le llamaremos Nunca mueren los que serán Solo mueren los que serán olvidados Exactamente Así que nos vamos con la música prometida A los presidentes A los de Gran Coquivacoa Si no me equivoco Si señor Y venimos con más de ¿Qué? Buena Joda Muy bien Por Arroba Radio Capital Por los daños Las secuelas Y errores César pendiente El pueblo quiere comer El pueblo quiere trabajo No nos importa un carajo ruso Chinos ni pibes ¿Qué quiere hacer con nosotros? Respóndanos presidente Todos estamos calientes Nos está volviendo locos Ay Dios Qué calamidad El país no vale medio Y ahora ha sido el remedio Que la misma enfermedad Por los estudiantes Por los ganaderos Por los comerciantes Y por los obreros Por mi gente pobre Por los buhoneros Por la economía La clase media Y el desespero Aló 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 Presidente Aló Mi hijo para la oreja Come esto como consejo Más que una ofensa o protesta Nuestra humildad manifiesta Que el irrespeto está lejos Pero el pueblo tiene hambre Pobreza y necesidad Hábleme no se haga más Eso y su amor Bolívar grande ¿Qué quiere hacer con nosotros? Respóndanos presidente Todos estamos calientes Nos está volviendo locos Ay Dios Qué calamidad El país no vale medio Y ahora ha sido el remedio Que la misma enfermedad Aló Por los periodistas Aló Mi gente en la radio Aló Y por las iglesias Aló Que atacan a diario Aló Aló Por mi gente de Vargas Bueno señores Ya estamos en el aire ¿Quiere besito? Ya le va a hacer eso Sí Ya estamos al aire Papá Ya le haces un motivo No pasivo Eso va a ser rápido Qué bueno Esto va a ser rápido Porque ya en este preciso momento Nuestra amiga Simone De Sin Fronteras Hashtash Sin Fronteras Soy sin motiva Hashtash Sin Fronteras Nos acompaña en esta parte del programa Muchísimas gracias por invitarme Por darme un espacio En esta Navidad Simone Tienes un espacio En nuestro corazón En nuestra mente Y en nuestro programa Y en nuestro programa Claro que sí Bueno espero que visiten mi programa Muy pronto Claro Miércoles de 8 a 9 En Sin Fronteras Yo vine y no me entrevistaste Así que Bueno No vengo más Pero puedes volver No vengo más No vino pero le di pollo Le di ponche crema Ponche crema Pollo frito ¿Pollo? Pollo Pollo Ah yo escuché que te dio bollo No me dio el bollo Que Un pollo Los bollitos Un chicharrón Pendiente Pendiente Ah fue pollo 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 te dio Apoyo Gracias Simone Por compartir con nosotros Es incómodo decir este nombre Porque siempre siento Que lo voy a decir mal Simone Ah Simone ¿Es Simone? Yo pensé que era Simone No ¿Cómo no me dice Simone? Simone Simone Si había escuchado Simone Pero Simone no Simone Simone suena que Aquí vas Si Simone te equivocaste Lo había escuchado más Que Simone ¿Y acento? Sí Yo siempre fui malo para castellano Pero adivinen que esta palabra tiene acento Así que bueno Muchísimas gracias Nos estaremos enfocando en otra oportunidad Jodiendo Sea en tu programa En mi programa En el programa de todos Donde sea Donde sea Estamos activos para joder Llegó un rato en el after ¿No? Muy bien Muy bien Sí, claro que sí ¿Tú vas? ¿O no vas? Espero verlo bailar Aquí mismo te vas a comprometer Delante de todo el mundo Delante de todo el mundo A que vas al after A que vas al after Sí, sí Ah Y eso es embusto Eso es así como cuando me gusta Cuando me preguntas Si me gusta la gaita Ah Mentirosa Embustera Échate para allá Se fue Vámonos con una rolita Para despierta del segmento Y ya vamos a entrar con los amigos De insertados Aquí Porque vamos a hacer la función De la jodedera Totalmente Así que Bueno, muchísimas gracias Por invitarme a su programa Espero que tengan una feliz Navidad Y a todos los que nos escuchan Espero que tengan feliz Navidad Que disfruten Compartan Y sobre todo Que llenen de amor A cada una de las personas Que tienen a su lado Aprovechen estos momentos Que tenemos para compartir Y para ser felices Recuerden escucharnos En Sin Frontera En miércoles De 8 a 9 Arroba Soy Sin Motiva Por Radio Capital Así que Me voy feliz Llévatelo Tierra bendita Tierra del fiego Golpe pasquero Mi padre